¡Qué bien, señores! Bienvenidos a Finanquia, la turina iluminada del Quirío les brinda Una, una, feliz, bienvenida Pasto, 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 Nariño, Ipiales, presente, hay una delegación grande de Pasto Tumja, Tumja arriba, Pasto arriba, Neypa arriba 700 ciclomontañistas Juan Carlos, Juan Carlos Zorio ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Buenas! ¡Eso, buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena! 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 Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Vamos, Juan. Buena, 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 Juan. Eso, vamos. Vamos, vamos, vamos. Buena. Muy bien, vamos, vamos. Muy bien, muy bien, muy bien, Fercho. Buena, 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 buena. Vamos, vamos. Eso, Costeño. Buena, buena, buena. Buena, Mario. Vamos, vamos. Qué recibimiento. A ver, vamos, vamos. Gracias, gracias. Qué recibimiento. Gracias. Oh, yeah. No, 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 no. Río La Vieja. Estamos en un sector de Río La Vieja. Muy bien, muy bien, muy bien, Liliana, muy bien. Sector de Río La Vieja. Michel en el río echándose agua. Vamos. 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 un baño de agua 4 kilómetros con un sol inclemento la mayoría de gente a pie y pues llegamos aquí y 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